Al igual que en otros lugares del país, en la banda de Xilcayo, también se llevó a cabo el simulacro de sismo con la finalidad de evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y privadas ante un desastre natural de gran magnitud. Bueno, en este momento todavía se está desarrollando el simulacro. Nos falta una institución que falta por venir. Al final de todo el simulacro se hace un recuento de la clasificación, tanto leve, moderado y grave. En este momento no contamos todavía con el resultado oficial. En unos minutos más vamos a tener que hacer la contabilidad con los lideristas que están encargados de realizar la contabilidad. Ya hay lideristas que están trabajando aquí para la atención a los heridos. La plataforma de defensa civil se ha activado también de tal manera que puede ser un trabajo realmente muy importante. Agradecemos a las instituciones que han participado, a los colegios, institutos, a la policía, a los bomberos, gracias también al serenazo de esta institución del municipio que ha tenido un apoyo importante en manejar el tema de tránsito junto con la policía. En nombre del alcalde. El responsable de defensa civil informó que este ejercicio contó con la participación de diversas escuelas del distrito, las cuales presentaron sus heridos como parte de esta actividad. Como se sabe, este simulacro se realizó considerando un sismo de 7.5 grados en la escala de Richter y los resultados arrojaron un total de 7 heridos leves, 7 heridos graves y un fallecido. Más o menos contamos algo de 30 heridos, clasificando más o menos entre leves, graves y moderados, que esa información la vamos a compensar al final de este simulacro. Pero hasta el momento ya hay una persona fallecida. Sí, no hay todavía fallecidos, no se ha considerado fallecidos, todavía no reportan eso, pero sí hay graves. Muy bien, más o menos algo de 7 heridos, moderados tenemos algo de 7 también, o 8, graves tenemos algo de 10, y por ahí más o menos estamos contabilizando a lo que podemos observar el amor que tenemos ya más o menos una persona que acaba de fallecer en estos momentos debido en el trayecto de esta sustitución a esta zona donde se están recibiendo todos los heridos. Asimismo, señaló que se llevará a cabo más actividades de este tipo durante el año 2024, con el fin de fortalecer la preparación y coordinación entre las instituciones y la comunidad ante eventuales desastres naturales. Así es, bueno, pedimos a la población, instamos a la población que en próximos simulacros se sumen a esta actividad que es sumamente importante, es un ensayo, es un simulacro que nos permite evaluar cómo estamos, cómo vamos a responder ante una situación adversa que puede ocurrir diferente, ya sea sismo, ya sea terremoto, ya sea deslizamiento de masas, multipelidos asociados que se asocian a un evento como el que estamos viviendo en este momento. Por supuesto, a través de INDECID, que es el ente que organiza, brinda asistencia técnica, evalúa estos tipos de acontecimientos, está programado, hay todo un plan anual, que son tres simulacros al año, se ha dado ya en mayo, como el día de hoy, 31 de mayo, se va a dar también en agosto y en el último simulacro es en noviembre. Y para eso debemos estar preparados, seguramente de aquí en adelante vamos a ir trabajando en un plan muy sólido, para conformar más plataformas de defensa civil, para que se involucren más instituciones, barrios, presidentes, y que esto sea un evento macro y se pueda responder de la mejor manera ante una situación que pueda ocurrir en cualquier momento. Este simulacro de sismo fue una experiencia valiosa para evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones locales ante un desastre natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!